Tenemos pendiente todavía algunas rendiciones del año pasado, del año 2014, que básicamente están concentradas, aunque no exclusivamente, en las dos cooperativas mayores de la provincia. Aproximadamente el monto que se está deudando del año pasado ronda los 16 millones de pesos, 17 millones de pesos de los 60 comprometidos en su momento. En eso gran parte se le adeuda a CPE y a Corpico y luego hay una cantidad de cooperativas que han quedado con algunas diferencias o con algunas rendiciones pendientes, que es un número variable. Las novedades que tenemos es que en esta semana, por lo menos desde Nación, nos han dicho que estaría todo listo para que Santa Rosa pudiera cobrar este monto que ronda los 10 millones de pesos. Y esperemos que a la brevedad las otras cooperativas que también están en esta situación vean solucionada su cuestión. Eso en lo que respecta al año pasado. En lo que respecta a este año, se han presentado los formularios 931, de acuerdo al sistema establecido. Tenemos dos cooperativas o tres que han cobrado la semana pasada. Hay una o dos cooperativas que se estima que también esta semana se cobrarían, pero el resto no hay novedades, digamos. Estamos toda la federación, todos los consejeros de la federación atentos a qué sucede con esto. Hasta el momento, la demora del año pasado se ha venido solucionando y la de este año también se ha venido solucionando con el no pago a la Administración Provincial de la Energía. Pero obviamente que esta no es la situación querida. Y de este año, de los 113 millones comprometidos, que obviamente no son todos vencidos porque eso se iba a pagar de acá a fin de año, de los 113 millones comprometidos ha llegado muy poco. Como decía, solamente dos cooperativas o tres que han cobrado algún monto, prácticamente no se ha cobrado nada del año 2015. Todavía estamos dentro, la cooperativa está haciendo el esfuerzo para esperar un poco más, pero en los primeros días de agosto, obviamente, si la situación continúa de esta forma, vamos a solicitar que la provincia se haga cargo de la garantía que en su momento firmamos con el señor Gobernador y que los fondos sean adelantados de los recursos provinciales. Abel, el Administrador Provincial de Energía hizo, realizó declaraciones mediáticas y dijo que habían sido beneficiadas las pequeñas cooperativas en el marco del Pacto Energético. Desde la FEPANCO, ¿la visión que tienen ustedes es esta o es contraria? Se puede mirar de distintos puntos de vista, ¿no? Una cosa es el monto, que en definitiva fue decisión de las cooperativas, y otra cosa es cuándo llegan esos recursos. Si llegan en tiempo y forma, no diríamos nada, pero está reconocido que hay una demora. Entonces, desde ese punto de vista, no es beneficioso para nadie, digamos, para ninguna de las cooperativas, tener que esperar meses para recibir los recursos cuando las erogaciones se tienen que cumplir, esas obligaciones mensualmente tienen que ser cubiertas, y eso implica un esfuerzo muy grande para las cooperativas chicas, medianas y grandes.